Jairo, ¿puedes ponerte herramientas y venir a ayudarme? Que estoy matando a un tío, espero Ah, entiendo Ya está, muerto Pero me tendría que suicidarlo a ponerme herramientas, ¿no? O lo puede arreglar todo el mundo Pues es muy posible, ¿sabes qué pasa? Que no puedo arreglar el tanque porque... Bueno, da igual, me voy Madre mía, me estoy cargando a todos aquí Lo que acaba de suceder ha sido muy absurdo Me han roto el tanque, he salido rentando Madre mía, Mario, que nos estamos haciendo la partida Una al fondo, a por ti, Mario Wow, un tanque ¿Dónde? Yo soy como vos ha avanzado Jairo, márcame el tanque Soy de la clase especial esta que mata tanques Hemos ido por detrás, pero a lo grande, Jairo Eh, yo flipo Yo es que me iba cargando a la gente que me ponía todo el rato detrás Y mierda, me han matado Jairo, ¿dónde está el tanque? No lo sé Que es que he visto la explosión A lo mejor ni era un tanque A mí es que me ha pasado un... Pero solo puedo disparar tumbado ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Esto qué es? No, no es este Pero tiene una metralladora súper rara Montaos, que tengo un tejadito Tengo un tejadito ¿Sí? Ahora un blanco Mira, me siento acá Mira Madre de Dios La que he armado aquí en un momento, loco Soy invisible Me siento un ninja Yo estoy en A Yo estoy en A Pero que estoy tumbado en unos sacos No me ve la gente Pasan a dos metros de mí Y los mato Me he cargado hasta un caballo, loco What the fuck Sí, a lo mejor es uno que estaba disparando Que lo he dejado en la ruina No sé Es que con esto He matado de un tiro a todo el mundo El que ha dado O sea, Mario Voy a grabar esto Porque Mario estaría flipando Mira, Mario Ese te lo acabo de robar ¿Ves? Y te va otro Espera, que lo mato también Y como tengo mira de hierro Pues la gente no me ve Porque no reflejo con la ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Tío? ¿Mario? ¿Mario? ¿También soy invisible para ti? ¿De atrás? ¿Con qué estás? Ah, con la clase esta Que es un francotirador antitanque Que mata de un golpe A quien le des Sí Entonces si le das a una persona Pues aunque le des en la punta del pie Lo matas de un tiro No, no, no Estoy con una clase especial Que es un francotirador antitanque No, no